¡Llegad a la zona segura! ¡Coged vuestras cosas! ¡Saltamos ahí! ¡Llegad a la zona segura! ¡Saltamos ahí! 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 Gracias. 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 ¡Viva un enemigo encima! ¡Viva un enemigo encima! ¡Viva! ¡Viva! Gracias. Gracias. ¡El gas se acerca! Llegad a la nueva zona segura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡El hospital se está acercando! ¡Trasladando zonas seguras! ¡UAV enemigo encima! ¡UAV enemigo encima! ¡Quedáis 10! ¡Mantén la presión! ¡El gas está en camino! ¡Ataque Rafimo! ¡Enemigo en camino! ¡Ha cubierto! ¡Vamos! Un saludo! ¡El gas está不 experienced! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡GGracias! ¡A Service! ¡Qué partidaza! ¡Qué partidaza, Miguelete! ¡Migalete! ¡Migalete, migalete! el doblete llegó en nuestro edificio todo el tiempo todo el tiempo en nuestro edificio ¡V distributor! arriba matando gente todo el rato ¡Matif! y el último punto cambiando de un lado até otro al sitio volviendo a subir, bajando me agro una escabechina subiendo y bajando y al final le he matado al último que le he detectado con el detector y le he matado con la MP7 y con una grau que quité a un tío no sé cuánto le he matado, todo el rato en nuestro edificio que partidazo, tío, todo el rato la gente subiendo, yo pegando tío uuuh, que pasote mírala, 7 bajas en nuestro edificio, todo el rato en nuestro edificio, Miguel, todo el rato que partidazo, y el último punto 80 veces ha movido el punto y el tío no la ha podido pillarle, hasta el final le he pillado desde arriba y me he tirado, y luego me he tirado y me he caído abajo madre, que buena